¡Suscríbete al canal! Ha sido objeto de, bueno, un programa radial común y corriente que después empezó a ampliar fronteras gracias a la modernidad de internet y las facilidades que eso nos trajo. Y desde hace un par de años estamos haciéndolo en este formato de podcast para YouTube. Continuando un poco con la idea, simplemente que ahora, bueno, queda grabado y lo ven cuando ustedes tienen nada más. El canal es Oxido Chivilcoy, por ahí van a aparecer las redes sociales y todo lo que atañe al mismo, donde nos pueden encontrar o comunicarse con nosotros. Es una gran idea si quieren suscribirse, porque estamos sumando muchos suscriptores, eso es muy bueno. Y es totalmente gratuito, no hay que hacer nada, solo activar la campanita, suscribirse y ya está. Y bueno, nos vamos presentando, estamos acá con el amigo Mariano Benedetti. Buenas noches Javier, un gusto. ¿Qué tal? El señor Benedetti fue parte, partícipe en las viejas épocas de este programa, cuando lo inauguramos por allá por 1925. Y lo único que teníamos era entusiasmo. Y un puñado de ideas para plasmar en la radio, que era difundir heavy metal, básicamente. Y bueno, era complicado. Y tuvimos esa idea, y lo que fue la terna inicial, digamos, los tres que compartíamos, nosotros dos y... Y Emiliano. Y Emiliano Gandolfo, que le mandamos un gran cariño. Un saludo a Emiliano. Si alguna vez ve estos videos. Bueno, Mariano aquí, Javier acá. Y la idea de charlar un poco, esta es la emisión número 911. Con ese número tomamos en cuenta también los viejos programas radiales. Y 911 es un número muy interesante. ¿911 de...? Desde el primer minuto en el 95 que arrancamos con esto. En 1995 arrancamos. Julio del 95. Así que bueno, pasamos por varias FM y ahora estamos sentados acá en este acogedor living para charlar un poco. Y vamos a hacer un par de podcasts, hablando de viejas épocas, ¿qué le parece si hablamos un poco sobre personajes odiados? O desfenestrados, o que en particular nos hayan provocado repulsa. Que por supuesto no van a ser del mundo del metal, porque en realidad el mundo del metal es todo lo que nos produce placer. O casi todo. Musicalmente. Musical. Musicalmente, en general, nos produce mucho placer. Pero bueno, a lo largo de nuestros años, que ya tenemos unos cuantos, hemos tenido que lidiar con asquerosidades del mundo de la música. Y en particular, por ahí usted puede recordar algunas etapas, yo también. Yo en particular me acuerdo, cuando yo empecé a escuchar heavy metal, fue en el año 1982, posterior a la Guerra de Malvinas. La primera banda que escuché, el primer tema de heavy metal que escuché y que me gustó, porque antes habías escuchado algunas cosas y no me habían agradado. Fue en el 85. Ah, bueno, tiempo después. Fue la banda suiza Crocus, con una versión del tema American Woman. Está en su álbum de 1982, One Vice at a Time, un vicio por vez. Sí, vigente Crocus, creo. Sí, hasta hace un tiempo estaban dando vueltas. Tuvo un pináculum de cierta gloria con su álbum Headhunter, se acuerda, 1983, Cazador de Cabezas. El posterior a este que le estoy diciendo. Y esto fue cuando las radios empezaron a difundir nuevamente música en inglés, después del periodo de Guerra de Malvinas, donde en realidad habían dejado de difundir música en inglés. Sí, exactamente. Habían aparecido un montón de personajes que los radiaban todo el tiempo, muchos de ellos muy deleznables. Sí, de hecho, cuando para esa época quiso venir el Iron Maiden, o estaba por venir el Iron Maiden, como que se había hecho como una contra de que eran ingleses. Hubo varios problemas, hubo varios problemas donde se mezclaron política, guerra, fútbol, música, arte, una serie de cosas. Pero en esa época donde particularmente, al menos yo, empecé a descubrir lo que era el heavy metal, después de que empezó a gustarme Crocus y empecé a investigar, la vieja Radio del Plata, 910 creo que era la vieja AM de Radio del Plata, solía pasar bloques de a tres temas, mezclados con música común y corriente. Entonces, básicamente, lo que estaba surgiendo en ese momento, escuchabas algún tema del disco Bargat the Moon de Ozzy, o escuchabas algún tema de Judas Priest de Defensores de la Fe, o quizás alguno de Accept del Volkswagen. O Quiet Riot. O Quiet Riot. O Quiet Riot. En el año 1985 empecé a escuchar ese tipo de bandas. Quiet Riot, ACDC. Viste, sí, viste. Y todo el mundo empezaba a mirarte ya raro, solo porque escuchabas eso que para la mayoría de la gente era solo ruido. En la ignorancia y la falta de costumbre de escuchar este tipo de sonidos, mucha gente consideraba que era solo ruido. Me acuerdo más de un ignorante preguntándome, pero vos escuchás a esos que gritan así, ¿qué sabés si no te están puteando? Agarrá un libro y anda a estudiar inglés. Entonces, te vas a sacar... La típica. Claro, rápidamente te vas a dar cuenta que es lo que dicen las letras. No es muy necesario saber leer, tener ganas de estudiar y aprender un poquito de inglés. Bueno, pero te decían eso. Y si te están puteando, te están diciendo que sos un boludo. No, boludo sos vos. Ahora, convivíamos con una serie de rastreros asquerosos que encima habían cobrado popularidad porque, digamos, estábamos viviendo el regreso a la democracia. Hablamos 1983, 1984, había muchos resabios del problema de la dictadura. Entonces, muchos que se habían exiliado habían aparecido mágicamente. Sí, sí. Y los habían transformado en una especie de mártires. Entonces, escuchabas... Eran los revolucionarios del pueblo que habían vuelto. Afuera eran así. Acá manejaban autos con chofer. Entonces, teníamos que tolerar que dijeran que Mercedes Sosa era rock. O Víctor Heredia. Víctor Heredia. Debe ocultar... En mi ranking de asquerosos, inmundos, pútridos, Víctor Heredia debe estar al tope. Ese hijo de puta con su maldito sobreviviendo y toda esa mierda... No, 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 no. No puede reírse. Peor es llorar. Pero yo me acuerdo que lo presentaban como que era un adalid de la justicia a ese sorete humano. La vieja Mercedes Sosa. Un día le preguntan a Papo... ¿Y para vos qué representa, Mercedes Sosa? Nada. Y Víctor Heredia, menos. Qué bien, Papo. Qué bien, Papo. Qué bien, Papo. Qué bien piltrafa de violadores. Qué tipo lúcido. Cuando dijo todos estos que participaron del Festival de Solidaridad Latinoamericana, todos estos hijos de puta, nunca se quedaron acá para comerse los palos que nos comíamos nosotros a mano de los milicos. León. César y Sela. No sé si lo recuerdan al asqueroso César y Sela. Lito Nevia. Con esos temas horribles que desde la mitad del tema hasta el final era... Así era. O sea, la letra se difuminaba en eso. ¿Quién le cantaba la marcha de la bronca? ¡Pedro y Pablo! ¡Pedro y Pablo! P y P, P y P. Sí, sí. Uno era Miguel Cantillo, ¿no? Exactamente. Uno de... La marcha de la bronca. La marcha de la bronca. Ellos hacían la marcha de la bronca, pero en realidad todos estos se habían mandado a mudar. ¿Cómo se... Entonces, eran combativos desde allá. No eran combativos desde acá, como V8, como violadores, que los mataban a palo y tenían un montón de quilombos. El Beto Samarvide lo ha contado un montón de veces. Y bueno, y esa época... Gente rústica. Gente más rústica. Gente más rústica. Había gente no tan rústica que también se comía los palos, como Virus, por ejemplo. Siempre los enalteció Piltrafa, a los Moura. Incluso tenían un hermano desaparecido. Porque si bien ellos no eran combativos desde el sonido, eran combativos desde el discurso que emanaba en los shows. y eran merecedores de mucho respeto porque ellos por ahí no te tiraban abajo con las letras. No tiraban mierda. No tiraban mierda. Otros tiraban mierda. Vamos a divertirnos. Otros tiraban mierda. Otros tiraban mierda. Vamos a divertirnos, pero está todo mal. Esa era la... lo que los Moura te decían. Y eran excelentes artistas los Moura. O sea, los discos de Virus, hay algunos discos que son geniales. Pero bueno, en medio de todo eso escuchábamos en la radio a todos estos baglietos. Piero. 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 Le voy a contar una anécdota que me ha contado una persona muy cercana a mí. Esa gente. Piero, no sé si ustedes lo recordarán, tiene un tema asqueroso que se llama Mi Viejo. O algo así. Que se lo dedica al Viejo. Mi querido Viejo. Mi querido Viejo. Es un buen tipo, mi viejo, dice la letra. Este Piero, que es un revolucionario de opereta, un falso intelectual, un mentiroso, un chanta, un hijo de mil puta, el padre, en una época, solía frecuentar las galerías Pacífico en Buenos Aires. Esos lugares donde había mucho rumrum. Porto Madero. No en esa época, pero en el centro. Por esa zona. Sí, lo que retiro. el centro de Buenos Aires. El tipo estaba en... Era muy de acercarse a promotoras, gente que trabajaba en los stands, en los shoppings, y el viejo lo que buscaba, o sea, te pasaba la lengua por el cuello desde acá hasta acá cuando había una chica que le gustaba. Era un viejo asqueroso, libidinoso, verde, una porquería, un gusano, una larva. Y era merecedor del tema mi viejo. Es un buen tipo, mi viejo. Como que se lo haga al tema Alberto Fernández, hijo que tiene gay. Claro, que diga, exacto, que ahora diga que Alberto Fernández es un buen tipo. Es un buen tipo, mi viejo. Igual, y la caga trompadas a la ciambrola. Ahora, toda una mierda esa movida. Silvina Agarré, que creo que era la mujer de Baglietto. Baglietto se dio el lujo en un reportaje de criticar a Kiss. Baglietto. O sea, ¿usted se imagina a Gene Simmons parado al lado de Baglietto? No, no, jamás. No, jamás. Gene Simmons, el hombre que... El día y la noche, el agua y el aceite. El hombre que más sexo tuvo Gene Simmons en todo el parámetro musical. O sea, que las cuenta por miles sus conquistas amorosas. Baglietto creo que estaba con Silvina Agarré. Ahora bien, dijo que Kiss era el Sarrazani con más luces. Me acuerdo, el Sarrazani era un circo famoso. Entonces, fíjese a qué nivel de defenestrar cosas que no le gustaban a ellos. Estos tipos. Y el problema era que eso era el supuesto rock. Nombraban rock. Acá en la Argentina. Sí, nombraban como rock. Lo que pasa es que también ellos hablaban y sabían a quién le hablaban. Claro. Sabían a qué tipo de gente. A quién le llegaba ese discurso. Vos no te lo comías. No. Yo me acuerdo que en la época del secundario un día hacemos un viaje a el Teatro Nacional Cervantes a ver una obra de Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Nos llevan al grupo de la escuela. Estábamos en creo que en tercer año. Yo ya parece entonces escuchaba asiduamente heavy. Entonces era lo único que escuchaba. Y era el único en un curso de 40 era el único. Y me acuerdo que íbamos en el colectivo rumbo a Buenos Aires y una compañera mía que representaba todo lo que yo odiaba en la vida le acerca un cassette, una cinta al chofer para que pusiera unos temas para amenizar el viaje y sale cantando Baglietto. Yo estaba muy renegado al fondo del micro. Entonces me acuerdo que el chofer le dice ustedes chicos ¿por qué escuchan esto? Que raro que no escuchen música rock. En ese momento era rock. Eso lo mencionaban como rock acá. Y entonces esta chica que se llamaba Betina no voy a decir el apellido obvio esta Betina le dice al chofer del micro le dice a nosotros nos gusta eso con una pedantería y una soberbia que era la que la acompañaba en sus días de escuela a lo cual no pude resistir y desde allá al fondo le pegué el grito a vos te gusta eso gorda hija de puta fue como un desahogo odiaba yo a Baglietto Baglietto está en mi lo odio es el día de hoy que lo odio de los primeros le deseo lo peor o sea le pisaría la cabeza nunca 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 hice un top 5 pero ahora que hablábamos del top 5 acá con el amigo Eusebio que está ahí como ellos ellos tiran mierda o sea el fanático de Baglietto o Baglietto mismo como hablamos recién o Piero tira mierda Jen Simo no tira mierda o sea Jen Simo canta y se puede tirar mierda en su ambiente pero no a estos tipos no existen estos tipos pero bueno estos personajes yo particularmente lo que me molestaba mucho es esa mezcla de la política falsa aparte tira mierda sí y después tuvimos otros algunos inofensivos lo que hicieron tocar evidentemente sin ninguna repercusión era porque estaban generalmente un rockero por ahí tira mierda digamos no te íbamos completado pero tenían un acuerdo porque sí a ver cuando tocaba B8 o tocaba generalmente se arrancaba terminaba todo mal claro en esa época claro bueno por ejemplo las críticas de los medios como la revista Pelo que era una porquería pero uno a veces la leía porque no había otra cosa criticaban duramente yo me acuerdo que los pseudo críticos de la época por ejemplo luchando por el metal el primer disco de B8 lo hicieron pelota que era todo horrible sonaba mal después me di cuenta que los mismos críticos u otros peores que se especializaban en metal criticaban también bandas que terminaron siendo joyas como Black Sabbath por ejemplo y bueno y esto que hablábamos de toda esta gente del esnable después también se corporizó en otros con el paso del tiempo como por ejemplo Fito Páez uno de los tipos más odiables de la creación una porquería de tipo mal bicho desagradable repulsivo también y que encima el tipo con una bandería política que la ha aprovechado para hacer su dinero como le dicen al indio el indio salario bueno el indio salario el indio salario el indio salario yo particularmente el indio salario también manotea de todos lados y así cualquiera el indio salario millonario multi yo al indio salario en realidad no lo odio no 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 yo no digo de odiarlo sino que el tema es está en eso también sin duda que ha estado en eso también ni siquiera supo invertir no invertía ni siquiera en seguridad en los recitales porque moría gente en los recitales de la verdad de Vitor Rincón pero bueno no importa los de él solistas más que de los de Vitor Rincón y después bueno con el paso del tiempo toda esa gente fue quedando un poco en el olvido pero al día de hoy si aparece Víctor Heredia en un canal de televisión va a cantar otra vez sobreviviendo si seguramente no va a cantar otra cosa va a volver a cantar exactamente lo mismo a veces uno se pone a pensar y hubo bandas muy interesantes que uno no las escuchaba porque estaba enfrascado en el metal como por ejemplo como dije recién Virus podría ser un ejemplo pero eran artistas después ya hoy en día no precisamos ni hablar de que como ha involucionado la música ha ido para atrás de una manera tremenda al punto tal de que aquellos que antes odiábamos hoy nos parecen como que fueran personajes insignificantes comparado con lo que con lo que nos quieren vender como música popular y esta gente que vos nombrás se agarraban de la bandera argentina que Virus también eran argentinos pero no hacían tanta payasada que hacían el otro no sé eso ahora se envolvían en eso estos ahora te quieren presentar como artistas populares desde hace dos o tres años a la época en realidad no son artistas es gente que tendría que estar más cerca de un presidio que de un escenario no son artistas lo que hacen no es música son cajas de ritmo asquerosas manipuladas con algún productor ávido de dinero y nada más no pueden cantar porque si no es por el autotune y todo eso y aparte bueno hacen toda una escalada de violencia en las letras en cuanto a que te recomiendan como salir a chorear como drogarte como fumarte como matar a alguien como menospreciar a la mujer y después tenemos lamentablemente un montón de chicas la gran mayoría escuchando eso sin darse cuenta sin pensar y aprendiendo solamente a mover el culo la verdad contradictorio todo porque al final como se vuelve estamos sinceramente estamos en esta época estamos pasando por una lamentable al menos en esta parte del mundo lamentable este un deterioro terrible de los valores artísticos y de lo que en una época supo ser realmente un conjunto de artistas hoy en día lo que se difunde es algo que no tiene nombre no tiene nombre y lamentablemente la gran mayoría opta por la fácil consume con un celular está todo el día clic 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 y hace clic sobre esas porquerías sin investigar nada de música sin investigar nada de lo que realmente es arte y escuchan una y otra vez hasta que tienen 7 millones de reproducciones no le importa nada no importa nadie porque no van a quedar en la retina de nadie no van a quedar en el no van a quedar en el recuerdo de nadie de acá poco tiempo van a ser reemplazados por otros que van a ser peores que ellos eso es lo malo pero lamentablemente bueno uno a veces se pone a pensar y que era lo peor aquello que vivíamos antes o esto de ahora es interesante para reflexionar un poco acerca de eso y en el top 5 digamos quien quedaría te voy a nombrar 3 Piero Mercedes Sosa Víctor Heredia en particular yo si tengo que elegir esos 3 y es un palmo a palmo entre Piero y Víctor Heredia es un palmo a palmo representan representan todo lo que uno odiaba será porque a lo mejor no sé a mí me calaron hondo las las palabras compositivas de Ricardo Iorio desde muy joven desde la época de B8 que considero para mí es su etapa más revolucionaria y más creativa en cuanto a las letras y donde el tipo básicamente estaba muy en contra del hipismo y el hipismo estaba representado por ese mismo motivo yo no estaba hablando vos si vos escuchabas a ellos ese que ellos valoraban a los hipis reales que luchaban por algo acá los hipis reales eran los que venían de San Luis y en la música el hipismo estaba representado por tipos como Pierre lamentablemente era así así que bueno nada es una reflexión el oso también yo me había muy contento en el bosque si 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 moris moris también si 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 muy feo todo si aparte miraba mierda y aparte miraba mierda eso lo más triste perfecto y había bandas excelentes que no no tenía ningún tipo de difusión porque los medios difundían eso como hoy difunden toda esta porquería que ni los nombro porque de solo nombrarlo son los nuevos rock y encima dicen que son los nuevos rock pero los invitan encima a los festivales o sea te ponen varadero rock y te aparecen dos o tres de esto entremezclado con bandas de rock no me acuerdo que escuchaba que decía que en realidad no hay más bandas como de antes porque las bandas ahora son dominadas o sea los de ahora las músicas ahora son dominadas claro se ponen este vestidito y cantan esto claro los productores los que ponen la plata son los que van antes no los podían tener era distinto no el rock era realmente combativo el rock era realmente combativo el rock que se quedaba acá a pelear la no el que había huido a España bueno chicos este es el óxido número 911 compartimos estas reflexiones con ustedes no fue tan musical pero bueno un poco de reflexión sobre el pasado y el presente suscríbanse lo que les gusta lo que hacemos y se entretienen en un rato suscríbanse al canal y vamos para adelante gracias por invitarme pero por favor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!